De visita a Nancur se encuentra por estos días la señora María Teresa Pérez Silva, más conocida como la señora Marité, embajadora de Chiloé. Según nos cuenta, la idea de volver a su ciudad natal es ver el fruto de lo que ha cosechado el año recién pasado y de volverse a reencontrar con sus coterráneos. La señora Marité lleva 31 años en Santiago, desde que dejó Nancur, mujer tejedora proveniente de una larga tradición familiar y maestra culinaria de la comida chilota. Su motivación es reunir a las familias de otras ciudades con otras costumbres y enseñarles, ya sea con sus platos y su telar, el amor a las tradiciones chilenas, especialmente la de Chiloé. Con respecto a su visita a nuestra ciudad, esto nos contestó. Ver a mis coterráneos, visitarlos y también ver el fruto de todo lo que sembré este año en Santiago y en los lugares que he andado, ya llevo ya una semana y ya he visto el fruto de todos los turistas que tampoco van a ir entrando. También mucha alegría de todo el éxito que tuve, el año que pasó. Y también sé que viene gente a visitar y a filmar más Chiloé para poderlo difundir mucho más este domingo. En relación a los reconocimientos obtenidos durante el año 2010 en Santiago, nos cuenta. A tanto ha llegado su fama y reconocimiento fuera de la isla, que don Víctor Cáceres, reconocido compositor chileno, le dedicó un tema inspirado en ella, llamado Val Amaricé. Un floridiano que llegó a un evento que yo hice de benéfico, especialmente curanto, y le dice, este curanto es nada más hecho por mi propia embajadora de Chiloé. Y él dice, pero si yo iba a Chiloé y no siento que está la embajadora. Pero como él hace las canciones, todo lo que él hace, hace cosas verínicas, no hace mentiras las canciones, y a 30 años ya dedicándose a Chiloé. Y empezó a vestirar mi vida. Y nos encontró no solamente que yo era la embajadora, sino que también era el patrimonio de Chiloé. Y también que había hecho récord de Guiné y todo, y piensa. Disculpa, él me tuvo que casar. También nos cuenta sobre su matrimonio a la Chilota, realizado el 27 de noviembre del año 2010. Yo misma, fue un evento que todavía está, todavía está para hablar. Tanto que mucha gente viene a visitar Chile, igual por ese matrimonio de México, de Uruguay, y que fueron de Argentina, igual asistieron, desde Arinca a Punta Arena, pero lamentablemente no fueron de mi ciudad, que fueron invitados. Finalmente, hace una invitación para visitar la Casa de la Cultura, donde ella se encontrará trabajando en su tilar y ofreciendo su artesanía. Bueno, a través de su página voy a hacerle una invitación a toda la gente que vengan a visitar la Casa de la Cultura, ya que por dos veranos lleva cerrado el museo y no se van a perder gran cosa. Van a encontrar novedades, dispositores muy buenos que tenemos en Nancur. Tenemos gente, artesanos, pero de los que se están perdiendo, que somos pocos. Vengan a ver todas las cosas hechas a mano, con nuestros propios artesanos aquí. Muchas gracias.